En este vídeo os vamos a explicar unos cuantos consejos a la hora de comprar un mono. Hay que tener en cuenta que un mono es una prenda que cuesta mucho dinero y que la vais a usar durante años, por lo que es interesante aceptar a la primera, si no vais a tener que mandar el mono a reparar en varias ocasiones y eso aparte de la molestia es también una pérdida de dinero. En primer lugar tenéis que tener en cuenta una cosa. Hoy en día todos los monos vienen con esta parte que es la chepa. Solo tiene una función aerodinámica, aunque también puede servir como protección para la parte alta de la espalda. Hay algunos fabricantes que no tienen en cuenta una cosa, que cuando tú vas agachado en la moto tienes que llevar la cabeza hacia atrás y el casco no te puede tocar aquí. Hay fabricantes que suben la chepa muy arriba y cuando te bajas en la moto y quieres echar la cabeza hacia atrás no puedes porque te toca aquí el casco y no puedes ir lo suficientemente agachado. Buscad siempre, probadlo con el casco puesto cuando vayáis a comprar un mono. La segunda parte que tenéis que tener mucho cuidado es esta zona de aquí. Como veis hay una parte que no es cuero sino que es una tela elástica. Es muy importante que funcione muy bien porque es lo que te va a permitir abrir las piernas y llegar fácilmente con la rodilla a 90 grados. Si aquí no hay la suficientemente flexibilidad no podréis abrir las piernas al máximo. Y por último hay una parte también importante. Toda esta zona. Tiene que quedar lo más ajustado posible a la pantorrilla. Porque si practicáis conducción deportiva y empecéis a tocar con la rodilla en el suelo y hay mucha flojedad en esta zona, os queda grande. Lo primero que va a hacer la rodillera al tocar con el suelo es giraros el mono. Y en vez de rotar como Dios manda con toda la rodadera, vais a empezar a desgastar el mono por aquí. Y es una pena que por este detalle un mono nuevo empiece a estropearse. Si está bien ajustado nunca tendréis ese problema. Siempre la rodadera trabajará como Dios manda y el mono no se girará. Hemos pedido a nuestro piloto, Alex Pérez, de la New Riders, que nos enseñe la manera correcta de abrir las piernas. Y lo importante que es, en esta zona, donde os hemos indicado, esta zona, que el elástico funcione muy bien para poder abrir. Como abre a 90 grados. Si el elástico ahí no funciona muy bien, no vais a poder abrir. O sea que es un punto delicado a la hora de comprar el mono. Ahora vais a poder ver lo importante que es la postura aerodinámica en la moto. Lo importante que es que la chepa no llegue al casco. Hay chepas que están más arriba y que tocarían el casco y harían que esta postura fuese mucho más incómoda. Aquí podemos ver la aerodinámica. El aire que pasa y se encuentra con la chepa. Si no hubiese la chepa, aquí se crearía un vacío que al final repercutiría en la velocidad máxima. Podemos ver que el carenado, el casco, la chepa, fluye el aire pasando por encima, evitando al máximo los vacíos. Y ahora vamos a ver el tercer problema del que hemos hablado con el mono. Podemos ver que siempre va a haber una flojedad, pero que en este caso el mono está bien ajustado aquí en esta zona, lo que impide que esa flojedad sea demasiado grande. Aquí tenemos la arrojadera que está trabajando muy bien. En el centro, hay que colocarla, hay que ponerla a punto casi, colocarla varias veces hasta que encontramos que funciona correctamente. Hay que tener este cuidado para conseguir la vida más larga de la rozadera. Gracias. Gracias. Gracias.